Y con un estilo diferente Mucho me gusta mi zarquita con su fondito colorado Mucho me gusta mi zarquita con su fondito colorado Su chalecito color azul y su sombrero a medio lado Su chalecito color azul y su sombrero a medio lado Cuando ella sale al alfa fallo lo contemplo de la loma Cuando ella sale al alfa fallo lo contemplo de la loma Y hago señas con mi sombrero saltando a su casa se asoma Y hago señas con mi sombrero saltando a su casa se asoma Mucho me gusta mi zarquita con su fondito colorado Mucho me gusta mi zarquita con su fondito colorado Su chalecito color azul y su sombrero a medio lado Su chalecito color azul y su sombrero a medio lado Tanto pensar en mi zarquita últimamente estoy muy flaco Tanto pensar en mi zarquita últimamente estoy más flaco No sé qué voy a hacer con su amor si es que no logro conquistarla No sé qué voy a hacer con su amor si es que no logro conquistarla зайquita mucho yo te quiero Zarquita mucho yo te adoro Si tú me niegas tu corazón Zarquita te juro que lloro Zarpita mucho yo te quiero Zarquita mucho yo te adoro Si tú me niegas tu corazón Zarquita te juro que lloro Zarquita mucho yo te quiero, Zarquita mucho yo te adoro Si tú me niegas tu corazón, Zarquita te juro que lloro Zarquita mucho yo te quiero, Zarquita mucho yo te adoro Si tú me niegas tu corazón, Zarquita te juro que lloro Zarquita mucho yo te quiero, Zarquita mucho yo te adoro